El líder cocalero Evo Morales reitera que existe un plan negro en su contra e indica que una prueba de ello es que el ministro de justicia Iván Lima busque investigar los contratos que realizó la administradora boliviana de carreteras durante su gestión como presidente de estado esperando encontrar casos de corrupción. Y por si fuera poco, Evo Morales compara también al actual ministro de justicia Iván Lima con Arturo Murillo por quererlo investigar y perseguir. El 2020, durante el año del golpe, ha instruido el ministro de facto Murillo a servidores que estaban en la Casa Grande del Pueblo. Me llamó desde la Casa Grande del Pueblo a Argentina. Nos ha instruido que encuentren Evo y la corrupción. Implíquenlo en la corrupción. Todo año investigaron. Y algunos chantajearon inclusive. Si encuentras corrupción, te quedas y no te vas. Y así encontraron temas de corrupción. Murillo, gobierno de facto. Además de eso, Murillo, han pedido que se investigue Evo narcotraficante. Después no ha encontrado nada Evo con el narcotráfico. Implíquenlo en nada. Y ¿sabéis qué había dicho? Por lo menos implíquenlo en el narcotráfico a sus amiguitas. Un oficial, un teniente de Chimero nos llama hasta Argentina. No ha encontrado nada. Murillo de facto. Murillo me hace investigar. Ahora nuestro ministro de Lima me va a investigar. ¿Cómo se entiende eso? Es el tan negro. Es el tan negro. Morales también cuestionó que en la investigación por presunto cobro de coimas en la ABC, donde está involucrada una empresa china, no se toque a los de arriba, sugiriendo que el ministro Iván Lima protege y socapa la corrupción. ¿A quién va a investigar? Mira la comisión y una persona que vendió facturas. Y no investiga al gerente o presidente de ABC. Ojo, no investiga. Pero investiga a Evo Morales. Es el tan negro. Más preocupada los cinco contratos o cuatro contratos de mi gestión. Y aquí solo se investiga la comisión una persona que vendió facturas, supuestamente. Evo Morales además afirma que no le teme a la investigación que realizaría el ministro Lima a los contratos del ABC que se dieron en su gestión como presidente, indicando que Murillo también lo investigó y no encontró nada. Luchar contra la corrupción es defender nuestra revolución. Es cuidar nuestra revolución, nuestro proceso de cambio. Eso es lo que quiero decir. Que investigan, pues. Murillo me investigó, me investigó, no encontró nada. Ahora Lima me va a investigar. ¿Sabían cuántos contratos? Bueno, sería otra experiencia con mentales. ¿No? En temas de adjudicación presa. Hay comisiones, hay responsabilidades. Hay directores nacionales, departamentales y nacionales. Hay ministros responsables que tienen que conducir esto. Aquí no se menciona nada. Ya altas autoridades nacionales, solamente ya bajito. Desde el momento que expuse su conferencia, ya este plan está bien planificado para proteger a la verdadera corrupción. ¿Ven? Que el pueblo sepa, que el pueblo haga seguir. Pero en el fondo, a tu pregunta, es el plan negro. Y si puedo comentar de muchas acciones que vienen, bueno, funcionarios del gobierno, de nuestro gobierno, pero también de la derecha. ¿Qué coincidencia con la derecha en esos temas? El ministro de Justicia, Iván Lima, por su parte responde a Evo Morales afirmando que no existe exclusión de responsabilidades en la investigación del caso Coima Millonaria del ABC. Lima también señala que las declaraciones de este caso están programadas en Sucre para que todos los actores se presenten y brinden su descargo, incluidos el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras, Henry Nina, y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, que según Lima manifestaron su amplia predisposición para presentarse voluntariamente en caso de no ser citados a declarar por el Ministerio Público, recalcando que no se encubre a nadie y desmintiendo las acusaciones de Evo Morales. Entiendo que todas esas declaraciones ya están programadas en la ciudad de Sucre, de todos los actores que tienen que ver con este caso. Todos los casos tienen que ser investigados en el marco del debido proceso y todos los actores tienen que presentar sus declaraciones. Lo voy a ratificar, el ministro de Obras Públicas y el presidente del ABC nos han entregado toda la información, nos han abierto la puerta a todas las entidades que estamos investigando este caso y han manifestado ambas autoridades su amplia disposición de presentarse incluso voluntariamente si es que no los citan en el marco de los cronogramas que ha fijado el Ministerio Público. Acá no vamos a incluir a nadie, pero tampoco les pedimos que se quiera sembrar alguna duda en la población. Se va a actuar seriamente y todos los actores han comprometido su voluntad de ser parte de este proceso, muchos para aclarar cosas y otros para ratificar sus acusaciones porque van a tener que ser parte en el marco de la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, también ellos de querellas y de apersonamientos en el momento que lo definan. La autoridad además afirma que no existe el plan negro que denuncia a Evo Morales en su contra y en contra de líderes del MAS, indicando que el tema no amerita mayor debate. Ante el pedido de renuncia de cuatro ministros donde está incluido Lima por parte de algunos sectores del MAS, la autoridad señaló que su compromiso con el gobierno del presidente Luis Arce va a estar vigente hasta el momento que el mandatario lo disponga. El compromiso con el gobierno del presidente Arce va a estar vigente hasta el momento que lo disponga, con el mayor compromiso como siempre he hecho en todas las paredes profesionales que me han dado. Ya entrar en un debate o en una contradicción sobre algo que sabemos que no existe todos los milianos es innecesario. Lo que lo vamos a reiterar nosotros como gobierno no existe ningún plan negro, no existe ninguna posibilidad de analizarlo siquiera porque es algo que definitivamente no existe. Yo recuerdo que siempre teníamos discusiones sobre muchos factores de trabajo, de situaciones que se pueden llegar a dar, pero algo que no existe no amerita mayor discusión. Nuestra oposición es que eso que no existe no puede ser objeto. Gracias por ver el video.